Pues vamos a dar paso a la siguiente actividad, la siguiente plática se denomina especies invasoras en México, a cargo del equipo de Yolanda Barrios, Silvia, perdón, de Jesús y Patricia Colef, le damos el uso de la palabra a Yolanda Barrios para que, o a quien designen para poder hacer la presentación de su actividad. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy Yolanda, trabajo en la Conavio y les voy a dar la plática sobre especies invasoras en México. Voy a empezar con un pequeño video antes de, pero me voy a compartir mi, antes de empezar. Para que, para dar una pequeña introducción a qué son las especies exóticas invasoras y ahorita ya empiezo bien mi plática, si les parece. Es muy cortito. Seres vivos poseen características que les permiten vivir en equilibrio con su medio ambiente, pero cuando las transportamos para llevarlas a otro ecosistema, estas especies se consideran exóticas. Muchas de ellas no logran adaptarse y no sobreviven, pero otras pueden establecerse y afectar a las especies que ya habitan ahí, incluso hasta provocar su extinción. Estas son conocidas como especies exóticas invasoras. En México se han registrado cerca de 300 de ellas y provocan un daño estimado en cerca de 60 mil millones de dólares cada año. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo conservar nuestra riqueza natural. Ok, bueno, está muy, muy cortito. Está disponible en nuestra página, en Conavio, si lo quieren volver a ver, junto con varios otros videos que hemos hecho sobre este tema. Entonces, ahora sí, bueno, yo estoy en la subcoordinación de especies invasoras de la Conavio, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Nuestra principal misión, tarea en la Conavio es compilar información de diferentes fuentes académicas, principalmente, y digamos que traducirla a un lenguaje que pueda ser utilizado por personas en su toma de decisiones diarias, por generadores de políticas públicas, etc. Entonces, por eso consideramos que, así se llama la Conavio, ¿no? El conocimiento y uso. Para poder usar la biodiversidad de manera sostenible, pues hay que conocerla. Entonces, bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, México es un país megadiverso. Somos el quinto país con la mayor proporción de biodiversidad en el mundo, con el 12%. Y aquí les puse algunos ejemplos del lugar que ocupamos en el mundo en diferentes grupos taxonómicos. Me voy a ir un poquito rápido porque pues tengo un poquito tiempo, pero cualquier duda o cualquier cosa, pues al final me la pueden hacer y nos pueden escribir también. Al final van a aparecer todos los datos. Entonces, para hablar sobre especies invasoras y exóticas, primero vamos a hacer algunas definiciones básicas. ¿Qué es una especie nativa? Una especie nativa es aquella que se encuentra dentro de su área de distribución natural. Por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, pues el ajolote en México, ¿no? El cacao es nativa de México y en cualquier otro lugar donde se llegaran a encontrar serían exóticos. Una especie exótica es aquella que está fuera de la zona en la que es nativa. Entonces, les puse un par de ejemplos, las arandas, los lirios acuáticos, ambos son nativos de América del Sur. Y aquí abajo pueden ver sus puntos de distribución actuales en México. Entonces, pues están presentes en México. Son especies exóticas. Y finalmente, una especie exótica invasora es aquella que causa además impactos a la salud por los perros, impactos a la salud, a la economía y a la biodiversidad. Esta es la definición de la Ley General de Vida Silvestre, que se publicó en el 2010. Antes del 2010 no existía una definición en la legislación mexicana sobre especies invasoras. Entonces, esta modificación fue súper importante. Y aquí podemos ver los impactos que causa esta especie a los cuerpos de agua mexicanos. Esta es una foto que tomé en un restaurante que se llamaba restaurant con vista al lago o restaurante al lago, algo así. Y pues del lago ya no cae casi nada. Está totalmente cubierto con lirio acuático. Entonces, el lirio acuático es una especie que es exótica y además es invasora. La jacaranda, por ejemplo, no podríamos decir que es invasora. No se han detectado hasta el momento impactos. Los factores de presión sobre la biodiversidad que se han identificado son principalmente cinco. Esto es a partir de un estudio que se llama el Millennium Microsystem Assessment a nivel mundial. En México también se hizo un estudio similar y con los mismos resultados. Entonces, los cinco factores de pérdida de biodiversidad son pérdida de hábitat, sobreexplotación, especies invasoras. Es la tercera causa de pérdida de biodiversidad en México y la segunda en el mundo y la primera en algunos ecosistemas vulnerables como islas. Cambio climático y contaminación. Entonces, ya les mencioné la riqueza y la biodiversidad que tenemos en México y ahora la amenaza que son las especies invasoras. Y de aquí, pues, que sea un tema muy importante. ¿Cómo se genera una invasión biológica? Bueno, pues ahorita todos estamos viendo más o menos viviendo los impactos de una de ellas. Entonces, bueno, primero, pues hay una introducción de los organismos correspondientes a la especie invasora por diferentes medios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en este momento todavía se pueden hacer acciones de prevención. Esto es muy importante. Esta es la fase más importante para prevenir una invasión biológica. Se pueden tomar medidas. Si se sabe que la especie es invasora, entonces podemos no dejarla entrar. Si acaba de entrar y la detectamos, tratar de erradicarla rápidamente antes de que pase la segunda parte, que es el establecimiento, en el que se pueden hacer también algunas erradicaciones, pero es importante la detección temprana. Una vez que se empieza a dispersar, es mucho más difícil controlar una especie invasora porque se empieza a formar poblaciones por diferentes lugares y, bueno, sale de control. Y aquí generalmente ya solamente podemos hacer acciones de control. Ya no podemos hablar de una erradicación. Realmente va a ser muy, muy difícil erradicar una especie que ya está establecida por completo y que se está dispersa. Entonces, ¿qué hace que una especie sea invasora? No todas tienen características que les permitan establecerse en cualquier lugar. Entonces, bueno, pues primero son muy adaptables. Aquí les puse el ejemplo de la rata. Tienen dietas generalistas. Entonces, en cualquier lugar donde lleguen van a encontrar dónde vivir, van a encontrar comida. Sin importar la temperatura del lugar en el que estén llegando, seguramente se pueden reproducir. Y cuando se reproducen, pues tienen una abundante generación de semillas o pues de crías. Pueden ser también plantas. Pueden ser todos los grupos taxonómicos. Tienen especies que pueden ser invasoras. No solamente estamos hablando de vertebrados ni de plantas, nada en particular. Y son muy tolerantes a diferentes condiciones. Entonces, también si hay, si son peces, pueden tolerar a lo mejor falta de oxígeno en el agua, inundaciones. Ahorita con el cambio climático, pues las especies más resistentes son las que se están logrando mantener y dispersar. Y entonces muchas de estas pues tienen estas características. ¿Cómo ha sido la introducción de especies exóticas? Pues a lo largo de toda la historia de los humanos, los humanos han ido llevando con ellos todo lo que necesitan, ¿no? Sus mascotas, sus plantitas para comer, todo lo que usaban en su zona de origen, pues se la llevan con ellos. Entonces, así pasó desde el descubrimiento de América, en el que pues además se introdujeron enfermedades. Con la revolución industrial se incrementó muchísimo el movimiento de humanos de un lugar a otro. Y bueno, actualmente pues la globalización y el comercio, los tratados internacionales, comerciales, etcétera, pues han permitido que el movimiento de los humanos a través de diferentes medios sea como nunca había sido antes y con ellos siempre van asociadas algunas especies. Algunos ejemplos de cómo han entrado. Bueno, pues uno es alimento, ¿no? Que es generalmente pues es lo esencial que necesitamos. Entonces, así como los españoles trajeron a sus puerquitos y todo eso, pues ahora seguimos introduciendo diferentes especies. Aquí vemos, por ejemplo, una granja de peces. Esta es su introducción, pues obviamente es intencional porque es una granja y pueden ver que sí tiene sus medidas de contención. Pero en estos casos es muy importante que las medidas de contención estén bien planeadas, bien diseñadas, que se haga monitoreo, que se tome en cuenta si hay un fenómeno natural, que se revise, que estén bien. En algunos casos, pues son sujetas a vandalismo dependiendo de dónde está la granja o lo que estemos haciendo. Y bueno, 38% de las 75 especies de aves exóticas, nada más como un pequeño ejemplo, en Estados Unidos, se han establecido ahí a partir de escapes. Entonces, se introducen intencionalmente y con todas las medidas de contención se logran escapar. Esta es, bueno, esta en realidad es la carpa asiática y se introdujo para propósitos de pesca deportiva. No es la misma especie, pero es un ejemplo de cómo puede resultar una introducción intencional. Después tenemos el caso de las mascotas, que pues también la idea es introducirlas intencionalmente, me la traigo de otro país, la tengo en mi casa, en su jaulita y todo. También puede ser escapes o liberaciones intencionales de que ya no la quiero. Y también aquí tenemos el ejemplo del perico argentino, que ahorita en México ya se está volviendo un grave problema. Y pues en el caso de plantas de ornato, aquí tenemos el pasto de las pampas. Aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, lo plantaron mucho para, pues se ve muy bonito, ¿no? Así con sus plumitas, parecen plumitas, no son plumitas obviamente. Y ya en la carretera hacia Toluca, a lo largo de toda la carretera, se pueden ver ya poblaciones, pues no plantadas intencionalmente de esta especie, ¿no? Se dispersa muy fácilmente por el viento. Obviamente las semillas son muy fáciles de dispersarse. Entonces, si se está plantando cerca de un área protegida, pues seguramente ahí va a tener una invasión. Repito un poco el caso de las mascotas, porque es algo que es una fuente importante de especies introducidas. Y como la mercadotecnia ha logrado que nos interesemos a veces por tener un organismo de cierta especie, cuando lo tenemos en la vida real, pues no es, ¿no? ¿No? El pascal no es el mismo que este, las tortugas no son las mismas que estas, y de repente por ahí ven otra película que les dice que lo mejor es que los peces sean libres y que encuentren a su familia y que no sé qué. Y entonces, pues ahí van ustedes bien contentos y los echan a su lago más cercano y creyendo que lo están, que están haciendo un bien al animalito, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta como ciudadanos responsables, no adquirir mascotas, no las podemos cuidar. Y también tenemos las introducciones accidentales que se dan, pues, con organismos que van adheridos en vehículos, en nuestra ropa cuando salimos a pasear, en lanchas o en productos de importación, que puede ser, por ejemplo, aquí después de mí van a hablar mis compañeros de la Profepa, a lo mejor mencionan sus inspecciones en árboles de Navidad, ya por estas épocas, para revisar que no traigan plagas. Entonces, bueno, todo esto, la importación no es del organismo, como podría ser en el caso de las mascotas o de las carpas, que lo que queremos importar realmente es esa especie, si no estamos importando otra cosa, ¿no? Muebles de madera. Y sin querer, pues ahí vienen las plagas, ¿no? Simplemente queremos pasear con nuestra lancha y sin querer, pues ahí se le van pegando los mejillones y no nos damos cuenta y nos vamos a otro lago y ahí van los mejillones pegados, ¿no? Entonces, son organismos que se mueven sin que nos demos cuenta. Y todo esto también lleva, pues, una responsabilidad de nuestra parte, que si vamos a estar moviéndonos de un lado a otro, tenemos que revisar que no estemos trasladando organismos, ni plantas, ni pedacitos de plantas, porque muchas se reproducen muy, muy fácilmente con pedacitos, ¿no? Especies que no necesitan una semilla, que se reproducen actualmente. Algunos de los impactos que causan las especies históricas invasoras, bueno, aquí tengo el impacto, los impactos económicos, y pueden ver, por ejemplo, pérdidas a la agricultura, les puse arriba el impacto y abajo quién lo causa. Entonces, aquí tenemos daños causados por cerdos ferales a los cultivos. En el norte de México y el sur de Estados Unidos son un gran, gran problema estos animales. En Canadá tenemos aquí el barrenador esmeralda del fresno, que esto es lo que causan. Y, pues, de plano ahí tiraron, en el este de Canadá han tirado, pues, muchísimos fresnos, ¿no? Ya no se puede hacer nada con la plaga, mejor tiran el árbol por completo para que se mueran. Y aquí tenemos otra vez el perico argentino, que hace nidos de hasta una tonelada, porque son nidos de muchas, muchos pericos. Y les gusta hacerlos en postes eléctricos, entonces, pues, causan daños a la infraestructura eléctrica. Y, bueno, todo esto, pues, requiere mucho dinero para, no solo en las pérdidas que nos causan, sino que además para estarlos controlando, tratarlo, como les dije, ya que está establecida, es muy, muy difícil de replicarla. Entonces, simplemente los gastos de control, para que no se te vaya así infinitamente a todos lados, pues, son muy altos, ¿no? Son de más de 1.400 millones de dólares al año, solo en Estados Unidos. En México no hay muchos datos de esto. Apenas salió una base de datos que se llama InvaCost. Si a alguno de ustedes les interesa, digamos, el tema de la economía y el medio ambiente, esto sería muy bueno. En México hay pocos datos. Y esto es un trabajo que apenas se está empezando a hacer. Impactos, ahí no veo con la barrita del zoom, pero impactos a la salud y sociales. Bueno, pues, muchas especies exóticas invasoras son venenosas, traen con ellas parásitos, son vectores de enfermedades. Y, bueno, causan además daños sociales, pues, pérdida de sus costumbres, pérdida de empleo. Si ustedes son los dueños de esta lanchita, pues, ya no pueden salir a pasear a la gente. Si su restaurante está aquí, dicen con vista al lago, pues, ya nadie va a ir a su restaurante. Las hormigas argentinas, además del daño que causan físicamente, porque, pues, causan ronchas y todo esto, invaden casas en Estados Unidos. Hay casas que ya no se pueden vender, porque hay una invasión, detectan una invasión, y saben que es muy, muy difícil eliminarlas. Entonces, simplemente su casa pierde valor, ¿no? Impactos a la biodiversidad, bueno, pues, depredación, competencias, pues, directamente llegan y se comen. A todos los que están ahí, que generalmente, pues, las especies nativas, en muchos casos, no evolucionaron con especies tan agresivas. Entonces, no pueden defenderse. Y aquí les comentaba, vectores de parásitos, vectores de enfermedades y, además, daños a los ecosistemas, como, por ejemplo, los pastos africanos, que se han introducido para pastoreo, se queman muy, muy fácilmente. Entonces, en las zonas en las que están, pues, hay muchos más incendios que en otros lugares. Los mejillones, también la composición del agua, las plantas acuáticas que tapan los cuerpos de agua, etcétera. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de la palomilla del nopal, que es esta palomilla, es nativa de Argentina, y como pueden ver, es un depredador muy agresivo de opuntias. Estos son sus huevos. Entonces, son muy difíciles de detectar, porque parecen como las espinas del nopal. Se la llevan de Sudamérica a Australia, porque ahí tenían una invasión de nopales. Les funcionó súper bien. Le hicieron su estampilla, su estatua, no sé qué. De aquí se la llevaron a Sudáfrica, porque ahí tenían también una invasión. Les funcionó bien. Y después, aquí en las islas del Caribe, que ahí las opuntias son nativas, dijeron, bueno, pero los turistas no les gustan. Entonces, también la vamos a meter. De aquí, pues, ya se empezó por dispersión natural, ya sea porque va volando por los vientos. Entró a Florida y miren cómo va entrando a México. Ahorita ya está en Brownsville, muy, muy cerquita de la frontera. Y, bueno, en México, pues, sí estamos muy preocupados por la entrada a esta especie. México es centro de origen para 83 especies de opuntias, 52 son endémicas, es decir, solo existen en nuestro país. Obviamente, la producción de nopales, nopalitos, tunas, en México es bastante alta. Además, que son parte de nuestra identidad, nuestra dieta. Se han utilizado diferentes métodos para tratar de controlarla. Técnica del insecto estéril, juntas de trampas, monitoreo. Todo esto lo hace Senacica, las de la zagarpa. Y, bueno, aquí les pongo algunas cantidades de lo que se ha gastado en esto, que en comparación con otras especies no es tanto. En comparación de lo que nos vamos a tener que gastar si entra no es tanto. Estos son gastos de prevención, de vigilancia, pero es mucho dinero. Entonces, pues, es un poco siguiendo el costo que nos causan estas especies. Otro ejemplo rápido es el de los plecostomos, que son nativos del Amazonas. Son muy populares en los acuarios, seguramente los conocen. Son los que se pegan hacia la ventana. Esta es su compatibilidad climática con México. Entonces, pues, les cae así como anillo al dedo. Son muy tolerantes. Pueden vivir afuera del agua varios días. Los sacan del agua, los dejan ahí cinco días. Los vuelven a luchar y nadan como si nada hubiera pasado. Altas tasas de reproducción. Cuidado parental. Entonces, pues, son las perfectas especies invasoras. Y, pues, sí, así ha sido. Se detectaron en la presa Infiernillo de Michoacán en el 92. Y, bueno, la presa está completamente invadida. 3.000 pescadores y sus familias. Más de 43.000 personas. 43.000, me faltó un cero. Perdieron sus ingresos porque esta era la cantidad de plecos que sacaban. Ya no sacaban ningún pez comestible. Esta presa era la pesquería más importante de América Latina. Y, pues, pasó a ser nada. En el sistema Grijalva-Uzumacinta, también estos peces, ahorita representan más del 70% de las capturas. Y, además, estos peces van haciendo hoyitos, así en las orillas, para hacer sus nidos. Entonces, también daños a la presa. En Florida, que también tienen sus casas aquí súper elegantes al lado del lago, pues, también ahí les van haciendo hoyos. Y son pérdidas de más de 7 millones de dólares al año. Están relleno y relleno y relleno los hoyos para que no se les caigan las casas. Aquí también pueden ver el impacto de los manatís en Florida, que, además de afectar a los manatís, pues, había toda una industria turística, ¿no? ¿Qué se está haciendo en México? Pues, tenemos una especie, una estrategia de especies exóticas invasoras. Y, a partir de ahí, pues, se han hecho diferentes acciones, como una lista oficial, instrumentos legales, se hace inspección y monitoreo. Se ha trabajado con productores para tratar de que, por ejemplo, en el caso de productores de peces de ornato, tengan contención para evitar escapes. Hay investigación con, pues, muchísimas universidades del país. Aquí les puse un poco lo del código de barras, que nos van a hablar ahorita después de esto. Y también nos lo mencionó hace ratito el doctor, que ya no es necesario ir y sacar el organismo y encontrarlo y verlo, ¿no? A través del ADN podemos saber qué especies están presentes en cuerpos de agua, principalmente. Actividades de manejo y control en áreas naturales protegidas. Y en islas, actividades de erradicación México, junto con Nueva Zelanda. Son los dos países en el mundo con mayores avances en erradicación de especies en islas. Y, bueno, es un trabajo entre todas las dependencias de gobierno y también organizaciones civiles y también universidades, que, bueno, ya no me cupieron, pero es muchísimo trabajo que se necesita. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en la CONAVIO hemos preparado mucho material de difusión en ciclovida. Aquí les puse la liga. Le pueden accesar a todo este material. Hay una página especial para niños, los videos. Tenemos muchos obstáculos con este tema. Es un tema nuevo, poco conocido. Hay muchos conflictos, por ejemplo, si estamos hablando de erradicación y si es de animales carismáticos, bueno, pues tenemos problemas como este de las cotorras en Madrid. Hay pocos especialistas en el tema. A veces, pues no hay mucho presupuesto, entonces tampoco hay equipo. Y, pues, hay que involucrar muchos sectores, como ya les comenté. Y a veces es difícil porque cada sector tiene sus diferentes intereses. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Aparte de, como a lo mejor estudiantes que les interese el tema y meterse más en, o como técnicos o lo que sea que se metan a trabajar en esto. Bueno, pues simplemente en su vida diaria no compren mascotas que no vayan a cuidar, no las liberen, aprendan sobre la biodiversidad nativa de México y escoger especies nativas siempre que podamos y evitar dispersar especies exóticas en nuestras salidas. Ahorita que es Navidad, pues no regalen plantitas, no regalen calanchos, cosas así. Siempre invitamos a que formen parte de Naturalista. Pueden bajar el app. Y también hay un app que se llama SIC. Que es, si están en Naturalista, SIC les sube sus fotos en Naturalista, pero les ayuda mucho más a identificarlas. Si no tienen tantos conocimientos, esta de SIC es muy buena para que vayan, les ayuda mucho más a identificar las especies. Y bueno, compartir todo lo que aprendieron, todo lo que sepan con otras personas que generalmente, pues no están al tanto. Aquí les pongo todas las ligas donde pueden bajar información, los juegos, las páginas de niños, etcétera. Y el correo donde nos pueden escribir a cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, maestra Yolanda. Muy enriquecedora, la verdad es que es un punto de reflexión en el cual debemos de caer todas las personas que de alguna manera estamos involucradas con la ciencia y con la tecnología. Le invito de la manera más cordial a que nos haga favor de leer el chat en donde le dejaron algunos comentarios que serían importantes. Y hay una pregunta ahí, si nos ayudaría a contestarla por el chat. Mucho se lo voy a agradecer. Gracias y haremos llegar a la constancia a la brevedad posible. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Gracias.